Las picaduras de insectos no suelen amenazar la vida, algunas de ellas pueden causar un dolor extremo. Repasamos aquí un elenco de picaduras que se cuentan entre las más dolorosas del mundo. Hormiga bala. La hormiga bala es la especie más grande de hormigas que existe en la tierra. Esta hormiga debe su nombre a un aguijón, cuya picadura puede ser 30 veces más dolorosa que la picadura de una avispa. La hormiga bala es depredadora por naturaleza y se alimenta de otros insectos selváticos de menor tamaño, como el cien pies, mil pies y termitas. Las hormigas bala no suelen ser agresivas a menos que se vean amenazadas o sean provocadas. Si esto ocurre, suelen avisar a sus enemigos antes de atacarlos desprendiendo un fuerte mal olor como señal de advertencia. Avispa caza tarántulas o caballito del diablo. La avispa caza tarántulas hembra, captura, pica y paraliza a la araña, entonces arrastra su presa de vuelta a su madriguera o a un nido especialmente preparado, donde un solo huevo se deposita en el abdomen de la araña. Cuando la larva de la avispa eclosiona, crea un pequeño agujero en el abdomen de la araña, entonces entra en el abdomen de la araña alimentándose vorazmente, evitando órganos vitales tanto tiempo como le sea posible para mantenerla viva. Después de varias semanas, la larva se convierte en pupa. Finalmente, se convierte en un adulto y emerge del abdomen de la araña. El aguijón de la hembra puede medir 7 milímetros de largo, siendo considerada una de las picaduras más dolorosas del mundo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Avispa armadillo o guerrera. Esta avispa es conocida por su aguijón, que puede medir hasta 7 milímetros de largo y por ser una de las picaduras más dolorosas del mundo. La apariencia de su colmena a menudo toma la apariencia de un armadillo, por lo que a este insecto también se le llama avispa armadillo. La avispa guerrera es muy agresiva y cuando se siente amenazada, bate sus alas intensamente haciendo un sonido que se asemeja a la marcha de un guerrero. Hormiga cosechadora de California. La hormiga cosechadora recibe su nombre común por su conducta de recolectar o cosechar semillas de forma constante, ya que es su principal fuente de alimento. Es de color rojizo o marrón y de tamaño relativamente grande, miden entre 6 y 12 milímetros. La mayoría de las especies viven en zonas desérticas y no entran en contacto con los seres humanos casi nunca. El veneno de la hormiga cosechadora normalmente solo causa un dolor intenso que puede durar hasta 4 horas. Chinche asesina espinosa gigante. Esta chinche asesina es conocida por su picadura dolorosa, que puede durar desde minutos hasta horas y en ocasiones, causar una importante reacción alérgica. La chinche asesina espinosa gigante es un insecto depredador que mata a otros insectos cuando se acercan a las plantas y árboles para alimentarse. Lo sujeta con sus patas mientras les clava su pico o trompa con el que les inyecta su saliva paralizante mientras licúa el interior de la presa. Los finos pelos de sus patas sirven para sujetar a las presas mientras se las come. No olvides suscribirte, dar like y comentar.